¡Hola a todos y bienvenidos a cocina con Zaynup! espero que estéis todos muy bien y mirar hoy os traigo estos brioches cubiertos de crema pastelera súper esponjosos deliciosos queda esto queda buenísimo y si queréis ver cómo se hacen pues acompañarme a la cocina como siempre que comienza el vídeo estos son los ingredientes que necesitaremos un vaso de agua que son 120 mililitros un vaso de azúcar que son 100 gramos un vaso de aceite que son 60 mililitros un yogur que son 125 gramos por aquí tenemos una cucharadita de levadura de pan por aquí una cucharadita pequeñita de levadura química que son 8 gramos un huevo y por aquí tenemos una taza de harina que vamos a usar tres que cada taza de harina son 250 gramos o sea que en total son 750 gramos más o menos ya sabéis que depende depende de lo que absorba por aquí vamos a poner la levadura de pan el agua y el azúcar y vamos a remover muy bien añadimos el aceite el yogur el agua es importante que esté muy caliente porque como los otros ingredientes serán fríos pues para que no para que haga efecto la levadura echamos el huevo y por aquí tramitamos la harina echamos la levadura química y la pizca de sal que la teníamos dentro vamos a tramitar la harina es importante que la tamicemos y por aquí echamos la primera taza removemos bien y cuando ya no podamos más remover con las varillas porque será una masa que tenemos que hacerla con las manos o con la espátula con lo que os vaya mejor pero bueno acabaréis amasando con las manos metemos la manita por aquí vamos removiendo bien integrando bien en la harina y chafando para que no quede ningún tipo de grubo por aquí es la segunda taza ya que estoy añadiendo y así vamos mezclando y por aquí ya será nuestra tercera taza no ha cogido tres tazas que ya os digo que son 750 gramos y cuando ya tengamos así yo la voy a pasar a la encimera para amasarla mejor he apartado un poquito de harina para amasarla en la encimera y si me hacía falta un poquito de harina porque se pega pues le añadimos un poquito de harina no pasa nada son como unas tres cucharadas más que son aparte de los 750 gramos amasamos de esta manera pues no hay una manera especial para amasar como estáis viendo vamos amasando así arrastrando la masa hacia arriba y luego ya yo me he apañado con esta espatulilla que me he hecho yo con un plástico no hace falta que la compremos yo he hecho una manualidad en casa me la he hecho yo y vamos así en amasando y todo lo que se va pegando pues lo vamos arrastrando y si no veis por aquí ya llevo cinco minutos amasando y mira ya no se pega en el mármol como estáis viendo formamos una pequeña bolita y la vamos a dejar en el mismo bol donde hemos amasado no importa que esté con restos de masa no pasa nada le echamos un pequeñito una cucharadita o dos de aceite de deje ir a sol y lo vamos a dejar ahí reposar durante una hora hasta que doble el tamaño sobre todo con papel film la tapamos eso sí la dejéis sin tapar que se va a quedar más seco eso se la tapamos con papel film y una hora reposar mientras tanto vamos a hacer la crema pastelera que para eso vamos a necesitar dos tazas de leche que son 500 mililitros cuatro cucharadas de maicena cuatro cucharadas de azúcar y un sobro de azúcar vainilla ya sabéis que yo lo hago así es la masa económica me va mejor añado todos los ingredientes en fríos lo remuevo bien y lo voy a llevar al fuego a que espese con una crema pastelera lo llevamos al fuego le vamos dando vueltas para que no se nos queme ya sabes que la crema pastelera quema rápido y lo reservamos vamos a poner en nuestro bol y siempre tapado con papel film para que no haga costra y no quede mal tratamos con papel film y la reservamos veis por aquí ya ha pasado una hora ha duplicado el tamaño le vamos a poner un poquito de harina en nuestra encimera y la vamos a echar sin sacar mucho el aire es importante yo con esta espatulilla pues voy a hacer unas seis bolas perdón nueve bolas nueve bolas voy a hacer así más o menos para que tengan el mismo tamaño o si no vais cogiendo bolitas y sin sin tener que cortarlas la vais cogiendo con un cuchillo y vamos a ir haciendo así en estas pequeñitas bolitas y las vamos a tapar y las vamos a dejar reposar durante cinco minutos para que sea más manejable pasado el tiempo pues cogemos la primera bolita y le añadimos un poquito de harina y la vamos a estirar con nuestro rodillo más o menos de tamaño es como una palma de una mano o sea que son bastante grandecitas si las queréis hacer más pequeñas pues ya sabéis hacéis 12 bolas y no hay problema las hacéis más pequeñas a mí a nosotros no nos gusta así y así las he hecho de más o menos como la palma de la mano y de grosor tiene que estar así y vamos a hacer lo mismo con las demás vamos poniéndolas en la bandeja de horno y así hasta acabar las tapamos con una mantita las dejamos 20 minutos reposar por aquí ya han pasado los 20 minutos y ahora con la crema pastelera le he puesto en una bolsita y voy a hacer unas pequeñas líneas así cojo una bolsita le hago un agujerito pequeñito y ya va saliendo así sin ningún problema y le vamos a hacer estas pequeñas líneas al final los bríos no eran ni seis ni eran nueve que al final he hecho ocho hoy que mal que mal tengo las cuentas bueno vamos haciendo así estas pequeñas líneas y por aquí tengo una yema una cucharada de leche y una cucharadita pequeña de nescafe lo mezclamos bien y vamos a pintar nuestros brillos el horno tiene que estar precalentado a 180 grados con calor por arriba y por abajo es importante que el horno esté muy bien precalentado y las vamos a hornear a mí me han cogido unos 25 minutos horneando las y mirar por aquí ya las tenemos de verdad que están estupendas las tenéis que hacer si las hacéis me decís no no cuesta nada se hace en un momentito y por aquí le puesto un poquito de en la paz y un poquito de coco rallado por alrededor y esto queda divino y si os ha gustado la receta espero que me dejéis un like suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando yo suba un nuevo vídeo y nos vemos cuando pues muy pronto en un siguiente vídeo inshallah si dios quiere aquí en cocina con zeynab espero que os guste adiós adiós ah 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 ah